Hablamos de la quima tropicalizada que promete convertirse en un nuevo grano de oro que genere empleos y divisas para nuestro país. El orureño Marín Condori encabezó el grupo de investigadores que después de 12 años de trabajo logró convertirse en este sueño hecho en realidad. Se lo presentamos, es nuestro cruceño de oro. Por la dedicación de su tiempo a la investigación, por haber logrado que la quima tropicalizada desde Santa Cruz se pueda exportar hacia el mundo entero, Marín Condori es nuestro cruceño de oro. El tema de la quima tropicalizada es un hito para Santa Cruz. Marín Condori es un investigador, nació en Oruro, pero decidió vivir en Santa Cruz. El profesor Marín Condori no es cruceño, es orureño, pero ama Santa Cruz. Y Canva nace donde quiere, bueno, este orureño, pues, le vino bien venirse aquí a Santa Cruz para ser un cruceño más y aportar. Después de 12 años de investigación, y a pesar que muchos no creían en él, Marín Condori no dejó de soñar en que la quinoa originaria del occidente se convierta en tropicalizada, con sembradíos y cosecha en Santa Cruz. Pero creo que el hecho de tener este éxito se debe a que siempre hemos mantenido la honestidad, la responsabilidad. En septiembre de este año, como regalo a Santa Cruz, se inició la cosecha de quinoa tropicalizada. Sectores como la CAO y ANAPO destacan el trabajo investigativo que aporta al sector productivo cruceño, que además va a generar divisas para el país y se convertirá, al igual que la soya, en el grano de oro requerido a nivel mundial, según los expertos. Se puede convertir en el grano de oro porque ya sabemos que este es un alimento muy apetecido en el mundo, es un cultivo de invierno. Para que también se constituya en un producto de exportación que genere divisas para el país. En septiembre del 2023, se cosecharon 405 hectáreas que serán exportadas a la China. La quinoa tropicalizada se convierte en una alternativa para la producción de invierno. La Cadex y el ICSE destacan esta investigación. Completa algo que es muy importante para todos. La conjunción entre el sector privado, la academia y el sector público para promover un producto como es la quinoa tropicalizada. Felicitaciones para Marín, un cruceño que nos ha regalado un grano de oro adicional a la soya. Nuestro cruceño de oro informó que el ciclo de la quinoa en el altiplano es de 4 a 6 meses. En el caso de la tropicalizada, será cosechada en 3 meses y rendirá más. Podemos llegar de 3 a 10 veces más que el altiplano en tema de rendimiento. Es decir, 1.500 kilos por hectárea hasta 5 toneladas por hectárea. En 2030, Santa Cruz tendrá una producción de 120.000 hectáreas. Nosotros estamos orgullosos, como rector, vicerrectorado y toda la universidad, de tener investigadores de la calidad del ingeniero Marín Condori, que junto a un equipo de investigadores, logró hacer la investigación y tropicalizar la quinoa. Pensar en una quinoa sembrada a 400, 500 metros sobre el nivel del mar en la época de invierno acá en Santa Cruz, pues prácticamente era algo prácticamente imposible. Por haber dedicado más de 10 años de investigación de la quinoa tropicalizada, Marín Condori es una gran persona que ha aportado en la producción agrícola cruceña. Nacido en Oruro, querendón de Santa Cruz, ha logrado que la quinoa tropicalizada sea el nuevo grano de oro. Como una nueva opción de un cultivo alternativo en nuestro sistema de rotación. El trabajo Marín Condori no acaba acá. Por eso lo declaramos un... ¡Nunceño de oro!